Este segmento es presentado por Super Salom Buenas tardes, mi nombre es Sergio Hernández de la línea profesional Charkov Hoy les voy a presentar lo que es la línea Oasis Oasis es nuestra línea de acabado Es una línea muy amplia con lo que es productos para lo que es estilo Son productos para lo que es el inicio de un peinado En este caso vamos a tener productos protectores Luego tenemos la línea roja que es la línea de textura Es una línea para definir, para lo que es marcar Para todo lo que es dar esa personalización a nuestros cortes, a nuestros peinados Y la línea totalmente plata es la línea de finishing Que van a ser los sprays, los productos de brillo Y todo lo que nos va a dar un pulido y una mejor especialización en cada uno de los peinados Bueno, el producto que voy a utilizar hoy en mi modelo se llama Shape Es una cera de brillo Ella está preparada previamente con unos rizos hechos con un tenazo Y nuestros clientes quieren que les dure y lucir muchísimo Vamos a utilizar Shape Acá más una pequeña cantidad Lo termoactivamos Y por debajo del cabello Vamos a irlo moldeando El tip de hacerlo por debajo del cabello Es para que no nos quede sobrecargado Y el cabello pueda tomar grumen Va a tomar una textura Y va a sellar lo que hicimos con la tenazia Como producto de acabado Shape, por medio de su cera Va a ayudarnos a lo que es la estática del cabello A marcar mejor la onda Y conforme lo vamos manipulando Va a tomar mejor el efecto del reto Entonces, esta es de la línea de textura Que viene en esta presentación Damos un giro Vamos más Siempre son pequeñas cantidades Porque son productos concentrados Y vamos a hacer un efecto Si quisiéramos dar un efecto más de impacto Le pediríamos a la modelo A la persona que va de la cabeza Vamos aplicando Y luego nos lo asuma de una manera un poquito más fuerte El efecto que logramos con Shape Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes una idea más De parte de Pecoso Los productos, recuerden que es la marca Ousis Se encuentran en lo que son salones profesionales Y también lo pueden conseguir por medio de un agente Llamando al número en pantalla de Pecoso Espero les haya gustado Y los espero en el próximo programa Para compartir más ideas de peinados y tips ¡�快! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.